Este es el hito, belleza pura. Como que la bandera estará a la mitad, algo pasó. Así, para ver el océano más cerca. Y por aquí estamos nosotros activados con una CE. Lo que necesitamos es una cerveza, una cerveza de tiempo. Vamos a sacarlo de cerveza completamente. Ah, estoy cansado, estoy cansado. De este, de este, de este calor. En Hawái. Ahí hubo una fiesta el otro día ahí con una música de rock y todo el mundo sentado. No, 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 no. ¿Qué tipo de gente hace una rock party sitting in a chair? Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos por acá por el frente. Y no hay cachete todavía. De comercio, centro. Lots of stuff in there. ¿Qué tipo de gente hace un parámetro? Pues vamos a ver. es close 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 ok party place party place a great day pues aquí donde hacen la los conciertos al aire libre activado aquí podemos comer en el labios dicen que es volado buenos mistakes hacen una pila de cosas un área ahí magnífica y yo tengo la llave todo lo que toco se abre everything i touch is open with this thing our hotel is in this side movie's beach bath sloppy joe's john rock burger shark y todo está conectado todo everything is connected one hotel con el otro solamente necesita la llave solamente necesita la llave vamos a ver cómo abre ya verás si se quita this is the sensor here touch it an open degree nice esto tiene dos dos piscinas afuera lazy river and two pool indoor vamos a echarle un vistazo no 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 okay I see my wife right there And the next booth Now it's time to get a beer and it's activado No floating for the wife, doesn't matter when I get a very cold beer for me And here we are Another day more than the ocean water, Daytona